...no es algo que se vea todos los días. Y que puede ser la marca del año, fácilmente. Será difícil que se mejore. Ha habido un desvío en el apoyo derecho, con último apoyo. Pero con tres altos pérdidos, a 8.46, 8.44. Bueno, por si te sirve de referencia... Esta es la guinda. Este salto de Maipol, que estamos viendo repetido, es su segundo mejor salto de toda su vida. Obviamente, salto legal. Porque él tenía, aparte de los 8.95, los 8.95, su segundo mejor salto eran 8.66. Y acaba de hacer 8.66.